El alcalde del municipio Zamora, Michael Reyes, conjuntamente con los representantes del Consejo Municipal de Villa de Cura, celebraron la sesión solemne del Santo Sepulcro, donde se reconoció la labor de hombres y mujeres, que durante 25 años han mostrado su fe en la procesión que se realiza todos los Viernes Santos en la localidad. Invitamos a todo el pueblo de Zamora, al pueblo de Aragüeña, al pueblo de Venezuela, que acudan a nuestro municipio, el municipio de Zamora, específicamente en la parroquia capital Villa de Cura, para que vengan a las 5 de la tarde a la iglesia de San Luis Rey a compartir con nosotros la fe religiosa, la fe católica, para renovar esos votos de esperanza, de paz y de amor. Durante la conmemoración, la presidenta del Consejo Municipal de Zamora, Neila Morales, agradeció el inicio de estas festividades y destacó el trabajo desempeñado por las diferentes sociedades religiosas, con el fin de dar a conocer lo mejor de su historia. Cada uno de los cargadores, los feligreses y las diferentes sociedades religiosas en nuestro municipio, que han venido haciendo vida en este municipio con la finalidad de, sencillamente, dar lo mejor de nuestra historia. En la localidad, la señora Rosa Cartaya, reconocida como la maestra Melita, por los feligreses como un ícono en la entidad de Villa de Cura, explicó de manera breve la llegada de la imagen del Santo Sepulcro al municipio de Zamora. Esta es una de las imágenes más antiguas de Venezuela, que llegó aquí por equivocación, porque no venía para el pueblo de la villa. Llegó aquí y es la imagen más venerada de Venezuela. Recordemos que en la localidad de Villa de Cura está ubicada la Casa del Santo Sepulcro, la cual es visitada mayoritariamente por los parroquianos y otros creyentes de distintas partes del país durante la conmemoración de la Semana Mayor.